Buenos días señoritas, el día de hoy vamos a trabajar el tema de las pinturas de la escuela cusqueña. ¿Cuál es el propósito de nuestra clase? Que ustedes identifiquen, reconozcan las características pictóricas de las pinturas de la escuela cusqueña. Muy bien, entonces vamos nosotras a compartir la pantalla y ustedes por favor van a ir anotando las ideas fuerza, las ideas principales, algunas obras que les llama la atención y recuerden cuando colocan el nombre de la pintura, el nombre del autor, el nombre del pintor. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Escuela cusqueña. Aquí tenemos una imagen, una imagen muy importante sobre la Virgen que se llama Nuestra Señora del Carmen. Esta pintura tiene el nombre de Nuestra Señora del Carmen, el autor es anónimo y ustedes han podido también apreciar cuando han estado investigando sobre las pinturas de la escuela cusqueña que hay muchas pinturas anónimas. En pintura conjuga de forma armoniosa lo autóctono, lo nuestro, lo propio con lo occidental, con lo histórico, con el presente. Recuerden que llegaron los españoles y pues va a fusionarse estos dos estilos. El arte se vio enriquecido e interpretado por la unión de las culturas. Al momento de la conquista en el imperio ya existía varias actividades plásticas, ¿no? Que perduran hasta el momento. Hasta el día de hoy podemos ver estas obras y ustedes lo pueden observar pues en los museos. Pueden ver toda la riqueza que tenemos en cerámica, los huacos, los queros, ¿verdad? Y todo eso también se encuentra desde las culturas pre-incas, en sus tejidos, en sus murales, entre otros. El Perú tiene mucha riqueza artística en diferentes, ¿no? En diferentes expresiones plásticas. Aquí podemos ver una obra también, una pintura de la escuela cusqueña que es la adoración de los reyes magos. Igual el autor es anónimo. Podemos ver los colores que predominan, podemos ver las formas. Es importante que vayamos leyendo, nosotras, identificando los elementos del lenguaje plástico visual en una pintura. Las primeras décadas del virreinato, ¿no? Son vinculados a la difusión de la fe católica. El arte se convirtió en un soporte didáctico para las explicaciones de los catequistas. Recuerden que cuando llegan los españoles, ¿no? Se encuentran con una gran dificultad, que era el idioma. No podían comunicarse, ¿no? Con los peruanos. No podían comunicarse y no podían catequizarlos. Entonces se encuentran una manera muy creativa, que es por medio de la imagen. Por medio de la imagen, los españoles pueden catequizar. Es así que la escuela cusqueña surge de los pintores artistas en Cusco, influenciados por tres personajes muy importantes dentro de la escuela cusqueña y quisiera, por favor, que lo anoten. Que es el sacerdote jesuita, Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alesio y Angelino Medoro. ¿Cuáles son las características de la pintura cusqueña? De la escuela cusqueña. Sus temas son religiosos, porque ya saben ustedes cuál era la finalidad de catequizar, evangelizar. Falta de perspectiva. No todas las pinturas tenían perspectiva. Predominio de los colores amarillos, dorados, tierras, azul y rojo. Como lo han podido observar, esos colores son los que van a predominar. Hay otros colores, pero estos son los que predominan. Utilizan gran cantidad de oro, especialmente en imágenes muy importantes para ellos. Que son las imágenes de la Virgen María. Representan la flora y la fauna. Y también el predominio del arte barroco mestizo. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el estilo del arte barroco. Aquí tenemos otra pintura, también de autor anónimo, Santiago Matamoros. Igual, pueden observar ustedes los colores que predominan. Los colores que predominan. Muy bien. Los fundadores de la escuela cusqueña. Ya saben ustedes quiénes son los fundadores. Ya lo han anotado. Uno de ellos y principal es pintor, escultor y sacerdote jesuita. Es considerado el más grande pintor de Sudamérica. Introdujo el manierismo en la pintura. ¿Qué es el manierismo? Es un estilo artístico, ya es un estilo artístico, donde se dibujan las imágenes alargadas, muy finas, esbeltas. Y va a introducir este estilo en la pintura colonial andina. Esta corriente se caracterizaba por el tratamiento alargado de las figuras. El resplandor frío de sus colores. Una luminosidad también en los personajes. Fue el primer pintor italiano que arribó al Perú. Y tuvo la misión de ornamentar las casas y templos de su orden. Labor que realizó en Lima. Y mayormente en la zona surandina y en el Alto Perú. Es por eso que viaja a Ecuador, a Bolivia, etc. De sus obras más importantes es la pintura La coronación de la Virgen. Que la va a realizar en 1580. Y se exhibe actualmente en la Iglesia de San Pedro, en Lima. Sería muy bueno de que ustedes puedan ver esta obra de arte muy importante. Ya habrá momentos de poder visitar esta iglesia que queda en el cercado de Lima. Cerca de la Avenida Abancay. Y pueden ver esta maravillosa pintura. Y aquí tenemos la pintura. ¿Alguna de ustedes de repente la ha trabajado, la ha visto? Y aquí está. Los colores, miren. Las imágenes. La dirigen en el centro. ¿No? Que la van a coronar. Le van a poner la corona. El Espíritu Santo. Rodeado todo de ángeles. De querubines. Muy bien. Muy bien. Las diferencias entre el simbolismo andino basado en una concepción geométrica de la realidad. Como ustedes han podido ver, chicas. En las vírgenes tienen una forma geométrica, ¿no? Porque el simbolismo andino trabajaba mucho las geometrías, las formas geométricas y las representaba. Por ejemplo, se dice que la forma triangular en las vírgenes, ¿no? Van a simbolizar la montaña. Y esa montaña va a evocar, me va a dar la sensación de la madre tierra, de la Pachamama, ¿no? Entonces, todo ese simbolismo que usaban, ¿no? Que se usaba antes y va a ser reemplazado por el realismo español, ¿no? La pintura española era de estilo realista. Que no va a permitir de repente una adecuada interpretación de las obras en ese momento. Lograron plasmar sus creencias en pinturas representativas de la Sagrada Familia, que son los temas que se van a trabajar. Recuerden que son temas religiosos, superponiendo para ello elementos andinos sobre las figuras sagradas. En ese tiempo, nuestras figuras sagradas, como les decía, era la Pachamama, el sol, la luna, las estrellas, etc. En la etapa de evangelización, los cuadros de Cristo crucificado, de santos y mártires, fueron utilizados como herramientas para la enseñanza de la fe católica. Evangelizar por medio del arte, esa era la finalidad, evangelizar por medio de la pintura, por medio del arte. Y luego tenemos el otro pintor, ya, Mateo Pérez de Alesio, que llega a Lima. Su pintura más célebre es la Virgen de la Leche, cuyas réplicas, ¿no?, fueron veneradas por Santa Rosa de Lima y aún se conserva en su santuario. Antes de llegar al Perú, pintó un fresco en la entrada de la Capilla Sixtina. La obra, la disputa del cuerpo de Moisés. Ha sido uno de los pintores italianos más influyentes del arte virreinal del Perú. Y aquí tenemos la obra, la Virgen de la Leche. Miren ustedes, observen la pintura. La Virgen de la Leche, conservada en el Museo de Arte de Lima, la que está en Paseo Colón, es una de las pocas obras firmadas por Pérez de Alesio. Ya, él la va a afirmar, como se dice, que nos encontramos ante una obra inédita y de elevada calidad del pintor italiano. Los colores son claros, destacando a los dos personajes centrales, que es la Virgen y el Niño, con puntos de rojo más intensos en los labios y en las mejillas, y oscuro en el fondo y en el manto azul de la Virgen. El característico granate del vestido de María y el blanco velo transparente que envuelve al hombro del Niño, el pecho y la cabeza de la Virgen, aligeran el contraste. Y ustedes aquí pueden ver, ¿no? Ustedes pueden ver a la Virgen, con los tonos rojizos un poquito más fuertes en los labios, en las mejillas del Niño, y tienen mucha luz estos dos personajes. Ya, tienen mucha luz. El vestido de la Virgen casi rojizo, un granate, un velo transparente, etc. Muy bien. Y luego tenemos al último fundador, ¿no? Pintor que llega al Perú para fundar la escuela cusqueña, la pintura de la escuela cusqueña, que es Angelino Medoro. Antes de llegar al Perú estuvo en Bogotá, en Cali, en Quito, pintó la Inmaculada Concepción en el Convento San Agustín, tuvo amistad con Santa Rosa de Lima, a quien llegó a retratarla poco después de su muerte. Una serie de lienzos situadas en el Convento de los Descalzos del Rima constituyen las obras más célebres de Medoro, junto con su contribución en la Capilla de las Ánimas de la Catedral. En el Convento de San Francisco se conserva otro cuadro del artista, un San Bonaventura. Y aquí tenemos su pintura, perdón, aquí tenemos la pintura ya de este último fundador. Muy bien, señoritas, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces vamos a compartir nuestros apuntes y vamos a dialogar sobre la importancia de la pintura. ¡Gracias!